Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Dalen. El título de la matutina de hoy es ¿Qué quieres? Mateo 20.32 nos dice Entonces Jesús se detuvo. Llamó a los ciegos y les preguntó ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¡Comencemos! Una multitud seguía a Jesús. Dondequiera que iba la gente lo seguía. Todos querían estar cerca de Él. Por el camino que pasaba, dos ciegos comenzaron a gritar. ¡Señor! ¡Ten piedad de nosotros! A las personas que estaban cerca no les gustaban los gritos. Les pidieron a los dos que se callaran. Pero ellos seguían llamando a Jesús. Al escuchar sus gritos, Jesús se detuvo junto a ellos y les preguntó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Con gran alegría, aquellos ciegos respondieron que querían volver a ver. En ese momento, Jesús les tocó los ojos e inmediatamente pudieron ver. ¡Fue un milagro! Imagina el gozo de escuchar a Jesús ofrecer su ayuda y luego la emoción de experimentar un milagro. Lo que pasó en esta historia también nos puede suceder a ti y a mí. Nuestra petición puede hacerse mediante la oración. Dios está listo para escucharnos en cualquier momento. Si pudieras pedir algo hoy, ¿qué sería? Confía en que Él tiene el poder de hacer cualquier cosa. Leamos una vez más el versículo. Mateo 20.32 nos dice Entonces Jesús se detuvo. Llamó a los ciegos y les preguntó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? El título de la matutina de hoy fue ¿Qué quieres? No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. ¡Comparte y bendice! Matutina para adolescentes Un sello de nuestra personalidad Mañana continuamos con esta hazaña ¡Prepárate! Producida y grabada por K-Nan 7 Day Adventist Church and DR Ministries ¡Prepárate!